Con la rivalidad deportiva que caracteriza históricamente los enfrentamientos entre villaclareños y sinfogueros en la disciplina de fútbol, en medio de octavos de finales del Mundial, este fin de semana en la Perla del Sur, el enfrentamiento entre los elencos de esos territorios concursantes en el torneo nacional nacional categoría sub-13 en busca del boleto a los Juegos Nacionales Penorales, cobró un matiz especial. Los locales, segundos del grupo, con seis puntos, se las veían como el líder de la zona, con solo tres rayas de diferencia entre ellos. Los de casa marcaron primero por intermedio de Israel Intensa a los ocho minutos del pitazo de arrancada, para reafirmarse como máximo goleador del once sub-1 con siete goles. ¿Cómo logró echar siete goles? Tiro a puertas, resistencia, buen físico, adiós de los compañeros. En una que hubo otra llegada con posibilidades de gol para los dos equipos, continuó el desafío, hasta que el faltando cuatro minutos para el pitazo final, el villaclareño Jonathan Jiménez conseguía igualar el partido para cerrar el enfrentamiento empatado a uno, lo cual alegró a los visitantes que preservaron su liderazgo del grupo B con diez puntos, exportados por la nueva jornada de marineros a solo tres rayas de Villaclara. Cuando restan por efectuar dos desafíos los de la Perla del Sur con Mayabeque y Matanza. Fue un buen partido, tuvimos la oportunidad de ganar, pero bueno, así son las cosas del fútbol, desaprovechamos las oportunidades que tuvimos y al final nos empató el equipo de Villaclara, que esto es un empate que nos deja un sabor a derrota, porque teníamos que ganar este partido, pero bueno, tenemos posibilidades todavía, tenemos dos juegos contra Matanza y Mayabeque, que esperamos ganarlo. Ahora viene el partido contra Matanza, donde ya logrando la victoria con Matanza ya aseguramos la clasificatoria. Importante, recomiendo que para otros torneos, para el próximo torneo, que en vez de clasificar uno por grupo, que clasifiquen en dos. Que después de tres años de impar por la COVID-19, en medio de tantas limitaciones y de un mundial que tiene a todo el país cautivado, se efectúa el campeonato nacional categoría sub-13, evidencia y cumplimiento de las proyecciones y estrategias de trabajo de la Federación de Este Deporte en la Isla, para consolidar la práctica del fútbol desde edades tempranas. Desde Sin Fuego, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.